Cordial saludo, soy Marcela Falla, docente e investigadora en temas de ordenamiento territorial, urbano y regional. Trabajo con la Universidad de San Buenaventura, Cali, una de las cinco instituciones que conforman la Alianza de Universidades en el suroccidente del país. En el año 2018, esta corporación es consultada por el sector privado con el fin de apoyar la construcción de lineamientos para la administración pública del nuevo Distrito Especial de Santiago de Cali. La nueva denominación le llega a Cali con la Ley 1933 de 2018 que la define como Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios. La idea es apoyar al gobierno municipal que se ve enfrentado a cumplir los términos legislativos y asumir este gran reto sin una preparación previa ni un soporte técnico y sólido. Es así como se crea una gerencia para el Distrito y se busca el apoyo de la Alianza para trabajar en dos grandes temas de reflexión técnica. Uno relacionado con la nueva institucionalidad para la gestión pública local efectiva y conectada con la ciudadanía en el territorio. Y otro relacionado con la propuesta para la división de localidades que contribuya a una mejor organización, participación y expresión institucional. La premisa que orienta este trabajo es privilegiar ante todo un ámbito político-administrativo de escala intermedia para la mejor gestión pública del territorio en el cumplimiento de alcanzar para sus habitantes los mejores y mayores indicadores de calidad de vida urbana y rural posible. Lo interesante de este proceso fue haber llegado por caminos distintos a un mismo mapa territorial para la nueva división político-administrativa del Distrito Especial. Uno basado en la definición de escalas geográficas, sociales y territoriales, otro a partir del diseño de un algoritmo genético y otro que priorizó métodos estadísticos. A su vez, este escenario fue socializado y retroalimentado con una amplia participación ciudadana tanto urbana como rural. Algunas de las características y conclusiones más importantes de este proceso fueron, primero, la necesidad de definir un tamaño óptimo para las localidades en cuanto a talla poblacional que sea eficiente para la representación y la participación comunitaria. Segundo, cada una de las localidades presenta potencialidades para acoger uno o más de los apellidos del distrito como enfoque de dinamización económica, social, cultural e institucional. Tercero, las zonas homogéneas del oriente de la ciudad que muestran con mayor claridad la alta segregación socioespacial y la ubicación periférica de los estratos más bajos fue la principal limitante para conformar las localidades en condiciones de multiestrato y mantener al mismo tiempo equilibrio en la talla poblacional. Cuarto, uno de los retos mayores para el distrito es el diseño e implementación de modelos institucionales innovadores que atiendan reales necesidades de la población históricamente limitada en la gestión de sus demandas. Quinto, hay un gran reto particularmente de orden político para las localidades rurales con poca población y amplias extensiones territoriales. Sexto, una nueva división de localidades requiere revisar el modelo de ocupación territorial propuesto por el actual POT principalmente para equilibrar las condiciones de centralidad y de servicios dotacionales en cada localidad. Finalmente, séptimo, es necesario y conveniente para una gestión eficiente del territorio retomar la necesidad de conformar el área metropolitana del suroccidente, ahora con una entidad nueva como es el Distrito Especial. Esta figura es la que se ha estudiado por décadas y se contempla en el modelo de ordenamiento territorial del Plan de Ordenamiento Territorial del Valle del Cauca. Muchas gracias.